Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás amor? ¿dónde estás mi amor? Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, 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 Estrellita ¿Qué hace aquí? Quería verte, quería saber algo Pasé y vi Lucy No sé, pensé que te habías ido con Sergio No, no, yo no me fui Es que él estaba tan convencido de llevarte ¿Por qué no te fuiste con él? Es que si me iba con él Ella aceptaba todo lo que me decía También tenía que aceptar su cariño Y vos me querés saber No sé si Por favor Decime la verdad Por favor, señor Es que a mí me pasa lo mismo con vos, decímelo Te pasa lo mismo conmigo Señor, cállese Pero no, no, déjame, déjame aunque sea una sola vez No quiero tener que reprimir esto que siento Cuando estás cerca a mí, ¿entendés? Quiero dejar que Cuando tengo ganas de abrazarte y de besarte, ¿entendés? Ay, por favor, señor Yo sentí lo mismo por mí Decime la verdad Sentí lo mismo por mí Decilo, decilo Sí Mi amor No, no, no No, no, no ¿Qué me lo hace? Váyase Váyase, por favor Perdóname, perdóname, por favor Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, yo sé que no Es una tortura demasiado fuerte estar uno cerca del otro Perdóname Ya que vos te vas a quedar Voy a tener que ser yo el que se vaya Perdóname Perdóname Ay, Sergio, querido ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo que fue? Bien ¿Y el viaje? ¿Eh? Sentate, contame ¿Y la Tresita? Bien, la vi ¿Ah, sí? ¿Y se puso contenta cuando te vio llegar? Contame, contame Bueno, imagínate, vieja Me dijo muchas cosas Claro Me imagino, sí ¿Qué cosas? Bueno, nada, vieja Estuvimos conversando y Ah, la encontré en la casa del señor Hidalgo ¿Ah, sí? ¿De verdad? Y estaba ahí ¿Y por qué? Bueno, estaba trabajando Se ve que la emplearon provisoriamente para ayudar Ah, mira qué bien, ¿no? Bueno, después fuimos al rancho donde ella vive Bueno, ya te dije, estuvimos conversando, vieja Sí, pero conversando de qué, Sergio Contame las cosas Hablá Que veo un poco triste ¿Qué pasa, vieja? Que yo No sé, pensé que la iba a poder traer a Buenos Aires Fui con esa idea, viste Y bueno Por más que rogué Ella no quiso Viste Claro, yo te dije que Que no quisieras demasiadas ilusiones Porque después Viene el sufrimiento Y... Bueno, vieja Quédate tranquila, ¿eh? Que ya se me va a pasar Lo que pasa es que A mí no me gusta verte sufrir Bueno, vieja El sufrimiento es parte de la vida también, ¿no? ¿Quién te dijo a vos que yo me doy por vencido? ¿Eh? Ni loco Yo tengo esperanza, vieja, todavía ¿Qué te pasa? Yo le hablé al señor Hidalgo, ¿sabés? Le pedí que hablara con Estrellita Que la convenciera para que venga a Buenos Aires Y en una edad ya le habló y... La convenció Y si la convence, viene y todo va a ser más fácil Estando Estrellita acá Yo estoy seguro que voy a ganar su cariño Sí, claro Sí, puede ser ¿Y el señor Hidalgo, cómo está? Bien Bueno, ¿sabés qué? No sé si lo vi un poco serio, ¿no? Yo no me imagino, sabés Trabajo que debe tener allá en la estancia Qué raro, ¿no? Que Estrellita no me haya contado nada en la carta De que está trabajando ahí No, lo que pasa es que... Está trabajando provisoriamente, ya te dije No sé, la mujer del capataz estaba con una venda en el brazo Seguramente, bueno La emplearon para ayudarla Hasta que se cubre, me imagino Ojalá que se quede efectiva ahí, ¿no? No, mira, no creo No creo porque ella está volviendo a su rancho, ¿sabés? La dejé ahí Qué lío con esa chica, ¿eh? Lástima que no tuve tiempo para despedirme de señor Hidalgo, ¿sabés? No sé, le hubiese preguntado cuándo iba a hablar con Estrellita Pero, mira, aunque no se lo recuerde Yo estoy seguro que él le va a hablar Y ojalá que sea pronto Para mí es muy importante tener la Estrellita acá Tenerla cerca mío ¿Por qué tiene que ser así? Los dos me quieren Y de los dos estoy escapando De uno porque no puedo quererlo Y del otro No debo ¿Por qué no me enamoré de Sergio? Él está libre Es igual que yo ¿Por qué mi corazón se prendió del que tiene dueña? Del que todo me separa Será el destino Como dice él Pero el destino no es Dios Ay, Dios ¿Por qué pusiste en mí estos sentimientos? Todo eso que sentí Eso que me hizo sentir Si hubiera un lugar en el mundo donde pudiera esconderme Pero él dijo que se iba Él se va Él se va lejos ¿Escuchó eso? Es una lechuza Que ha olido la muerte cerca Y pero acá no se va a molinar Sí Vaya uno a saber, ¿no? O tal vez puede ser que haya visto un aparecido Mambo, no me digas que creen esas cosas No, no, yo Yo no creo en brujas Pero que las hay, las hay, ¿eh? Bueno, ya está bueno Déjense de broma, ¿quién es? No, nada de broma, nada Hasta el cristiano más duro Respeta a Mandinga Por eso yo con los disjuntos Ni a bañarme Y dígame una cosa Don Pedro, ¿usted alguna vez vio un ánima o algo? Pero, ¿cómo no? Vea, te voy a contar Una noche Yo me desperté con César Y entonces me fui al pozo a tomar agua, ¿sabes? Bueno, enteresé Y de repente en la oscuridad Vi un bulto que se me venía encima Yo en esa época tenía una daga con ese, ¿sabes? La pelé para ensartarla Y se me escabulló Entonces lo agarré por la hoja Le puse la cruz en la cara Y le dije ¡Cruz, diablo! Y la anima se desapareció ¿Y no estaría mamado usted? ¡De dónde! ¿Cuándo me has visto mamado a mí? Baja, aparte de eso, en esa época Andaba de peón Y estaba juntando plata Para casarme con Charo No, créeme, Rufino, créeme Existen las luces malas Las armas penas Los lobisomes Es que me decide el capiango El hombre que se hace tigre Es que el mandinga se... Esa había blumbras Para divertirse, ¿sabes? Cuénteme ese mali Valdezal ¿Qué vio usted? Quieto ¿Qué va a hacer? Buena, patrón Rufino se asustó de su llegada Como estábamos contando Cuento de aparecidos Para matar el tiempo, ¿sabes? Mañana, Pedro Te quiero ver temprano Así te dejo algunas indicaciones Porque por la tarde me voy Bueno, no se iba a quedar Hasta terminar de sembrar, patrón No, 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 me tengo que ir Me voy para Buenos Aires Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vista de pocos amigos Tiene hoy el patrón ¿Vos sabés cómo es Angelina cuando se empeña en algo? ¿Será que extraña a Juanjo? Sí, debe ser Yo creo que se debería estar acostumbrada ya Porque Juanjo pasa más tiempo en la estancia que aquí ¿Y por qué no lo acompañó cuando se fue? No sé, en ese momento se ve que no tuvo ganas Y ahora le vino como un capricho Y bueno, a nosotros no nos gusta estar separadas de nuestros maridos Sí A Juanjo se fue disgustado ya de aquí con ella, ¿no? Inclusive le escribió una carta diciéndole que Yo quería que no fuera a la estancia Yo en lugar de Angelina Jamás hubiera dado mi brazo a torcer presentándome a ella No, no compares, querida Vos sos una mujer amargada Y Angelina es una mujer enamorada Tengo motivos para mi que amargura Ojalá nunca me hubiera casado conmigo ¿No lo querés para nada? Yo creo que en realidad es esa... Ese resentimiento que le guardás Sos tan orgullosa que no podés perdonarle sus infidelidades Pero si el matrimonio te pesa tanto No te divorciás Aprovechó ahora que tenemos divorcio Y entré en esa onda No es tan fácil tomar una decisión como esa Después de tantos años de casada No es tan fácil Sí, claro Además tenés una hija Y esa hija es la que te ata él Graciela Será mejor que vayas a ver a Miguel ¿Qué pasa? Se recostó hace rato Se siente mal ¿Tiene algo? Él me resta importancia Pero ya sabés cómo son los hombres Nunca quieren reconocer que están enfermos Pero anda Anda a verlo A lo mejor a vos te dice algo Sí, bueno Silvia, discúlpame Anda, yo ya me iba Nos vemos mañana en el gimnasio ¿Sí? Y que Miguel no tenga nada Bueno, gracias Gracias Se puso tan pálido Francamente me asustó Por eso le pedí a Angelina que aplazara el viaje Ah, ¿cómo no se va? No como mañana, como tenían planeado Esperará que el médico vea a su papá Y después se podrá ir tranquilamente Y quedarse el tiempo que quiera con Juanjo Así que se va el patrón, ¿no? Eh, lo dijo anoche No estaba durmiendo Estaba aquí conversando con Rufino Matando un poco de tiempo De repente llegó el patrón Yo que sé de dónde Y me largó la noticia ¿Por qué le habrá dado por tomar esa decisión, no? Sí, bueno Sus razones tendrá Claro ¿Eh? ¿Vos sabés algo? Quería saber yo No, porque para mí que me estás ocultando alguna cosa Pero no, che Te voy a andar ocultando, ¿eh? Patrón, también anda muy raro Así que Cuidado Buen día Buen día, patrón ¿Qué tal? Buen día ¿Vamos, chico? Hola, café Espera, así es el nieto de Amalia ¿Cómo andás, viejo? Bien Pero mirá vos cómo has crecido ¿Eh? Ya no te conocía Como puso esto se hace el hombre Y uno se vuelve para viejo ¿Y qué andás queriendo vos? Me manda a trajita por sus cosas Ah, sí, es un poco de ropa Ya te la traigo, ¿eh? En un momentito Ah, no salían de la milloncita No, hijo, no ¿Vamos, chavos? Ahí voy, ahí voy Ahí venimos Así que, ¿sus amigos de Tredita o no? Sí, eso no tenía galería, escribí ¿Ah, sí? ¿Y te gusta? Sí ¿Y tenés hermanitos? Sí, somos cinco ¿Todos varones? No, la misma mujer ¿Y tu papá quién es, chico? Él se murió ¿Cuántos hijos tenés vos? Ninguno Iba a tener uno, pero... Lo perdí ¿Se fue al cielo? Sí, se fue al cielo Entonces, ¿qué hago? ¿Deshago sus valijas? No sé, quizá convenga que saques la ropa No tengo idea de cuándo vamos a poder viajar Usted ya no se va, Angelina No, en un momento se dejó llevar por un impulso Pero me atrevería a decir que casi se alegró Cuando supo que su padre no se sentía bien Con tal de tener una excusa y poder suspender el viaje Bueno, basta ¿Te vas, por favor? No te soporto Me molesta Ándate Buenas tardes Hola, Sergio ¿Cómo te va? Disculpe Pasaba para ir a la cocina Y, bueno, la vi No quise desaprovechar la ocasión ¿Querías decirme algo? Sí Lo vi a su esposo Y pensé que usted quería saber algo de él ¿Estuviste con Juanjo? ¿Cuándo? Este fin de semana estuve en la estancia ¿Él está bien? ¿Se dio algún mensaje para mí? Bueno, en realidad quedamos en que yo iba a pasar a despedirme Pero, bueno, no tuve tiempo Así que después no nos volvimos a ver Qué lástima Pero él está bien, ¿no? Sí, sí, está muy bien Y decime, ¿por qué fuiste a la estancia? Bueno, en realidad yo no iba específicamente a la estancia Yo fui a ver a Estrellita ¿Qué? Sí, ella vive cerca de la estancia ¿No lo sabía? Bueno, de casualidad ese día estaba trabajando en la casa con el señor Hidalgo Bueno, sinceramente yo fui con el objetivo de traer a Estrellita conmigo Pero no pude convencerla Ella prefirió quedarse allá Estás con él Estamos juntos Por más que hice, todo fue inútil El viaje Bueno, señora, yo en realidad lo único que quería era decirle eso Que lo vi a su marido y que lo vi bien Bueno, muchas gracias, Fer No sé cuánto te lo agradezco Por favor, señora Permiso, ¿eh? No está aquí De haber salido a la terraza Sí, pero ¿por qué se arrepintió de ir a la estancia? Si había hecho las malijas y todo No, mamá le pidió que se quedara Se supone que yo soy enfermo ¿Y eso? Exacto, señor Lo que pasa es que estos días anduve un poco cansado, ¿sabes? Y mamá insiste en que vaya al médico, que me haga un chequeo Oh, pero miren quién está aquí ¿Cómo estás? ¿Mmm? Te dije que la tal Estrellita era una desvergonzada y una perdida, ¿no? Y te di a razón, papá ¿Pero qué pasó? Ella está en la estancia con Juanjo La muy maldita está ya con él Están juntos, están los dos juntos Ahora sí que voy a ir allá Voy a sorprenderlos Y ella me la va a pagar ¡Me lo está quitando! No sabía No me toques, papá, por favor Qué lindo No sabía ni me lo ocultaron ¡Son unos traidores! Calmate, por favor Viste que tenía razón para estar celosa, papá Viste que tenía motivo para querer echarla de esta casa Pero no hay nada de lo que vos suponés Son suposiciones tuyas Ellos están allá y están juntos y acabo de enterarme Pero no es cierto, ella vive cerca de la estancia Pero eso no quiere decir que... ¡Mentira! Ellos están allá en la casa de la estancia ¡Sergio me lo dijo! ¿Cómo? Sí Él estuvo allá y los vio juntos Lo muy inmunda Está en la casa con mi marido Están viviendo bajo el mismo techo, papá ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? ¡Él ya está con Cuajo! ¡Está con Cuajo! ¡Lo muy inmunda! ¡Está con Cuajo! ¡Está con Cuajo! ¡Almate, por favor! ¡Los muy cínicos! Se pusieron de acuerdo Primero se fue uno Y después se fue el otro ¿Cómo pudieron humillarme así? ¿Cómo se burlaron de mí? No quiero que nadie más se entere de esto. ¿Entienden? Absolutamente nadie más tiene que saberlo. Ahora más que nunca tengo que irme para allá. Voy a sorprenderlos. Eso es lo que menos esperan. Claro, con razón Juanjo me dijo que no quería que... ¿Será verdad? Ya van a ver. No quiero pensarlo y sin embargo... Existiendo ese lazo de sangre que hay entre ellas sería más terrible aún. Dios mío, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Esa poquita puerta que ya me va a conocer. Que se prepare. Ya va a saber quién soy yo. Dios mío, no puede ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te hacen mis cosas? Sí, ese es el golpe de la ropa y esa es la virgencita. Ah, bueno, ven y sentate. Vení que debes patenciarme. ¿Caminaste mucho? No, pero me duelen un poco los pies. Los pies. No tengo uno, tengo dos pies. No importa. Se dicen los pies, aunque tengas dos. Mirá que sabés vos, ¿eh? ¿Cuándo me vas a enseñar a leer y escribir? Mañana, porque todavía hoy estoy un poco aturbida, ¿sabés? Pero mañana te voy a enseñar las letras. ¿Sabés? Me encontré con el hombre ese, el patrón. Ah, y... ¿te preguntó algo? Si yo tenía hermanos, si yo tenía padres. Y yo le pregunté si tenía hijos y me dijo que no. Ah, mirá lo que me dio. Cuánta plata. ¿Y por qué te dio esa plata? Para mis hermanos sí que me quedo un poquito yo. ¿Querés vos? No. Bueno, entonces me los voy. Eh... decime... ¿Te preguntó por mí? Me dijo si yo era tu amigo. Ah, y escuché que... que se iba hoy a la capital. Sí. Pero qué fracaso, loco, qué rotundo fracaso. Es que yo ya creí que te venías con estrellita para acá y vos te me venís con las manos vacías. ¿Te vas a comer algo? No, a mí los desengaños amorosos me dan por comer, loco. Dos choripas, por favor. No, uno, uno solo. No, no, uno me lo como yo. Bueno, pero yo no quiero comer uno solo, por favor. Sí, no te puedo ver así con esa cara, loco. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que conseguir otra mina, Sergio. Conseguiste la vos, loco, no me metas. Bueno, pero yo me la rebusco. Pero vos cada vez que te gusta una, viejo, te pones de la nuca. Estás con el ánimo por el suelo, viejo. Lo que tengo por el suelo sabés que ese es el alma, loco. El alma. Sí, pagá porque yo ando medio corto, gracias. ¿Seguro que lo querés un poco? No, no, comé, comé tranquilo. Che, no puede ser que porque una mina no te dé bolilla, vos, viejo, te escribas un tango. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Matarla con la indiferencia, viejo. Mirá, ahí viene estrellita. Hoy no le demos bolilla. Vení, vení. Haceme caso, dale. Yo te agradezco, loco, que te quieras reír, pero la verdad que no tengo humor. Te irá. Y todo por una payuquita medio bavieca, che. Payuquita bavieca, pero bien que te gustaba, es bien que te la querías levantar, vos. Pero una diosa, un bombón, decías. No, vos juzgame, no juzgames hay miles, millones por todos lados, esperando que dos tionos como nosotros nos afectemos para decirles palabritas románticas. Mami. No tenés más que mirar por acuación. Espera, mirá. Mirá, mirá lo que son esas dos. Mirá lo que son esas dos, mamita. Qué cadera. Ay, escuchame, vení, hace mi gamba. Pará, pará, pará. Cortála, Martín. ¿No te das cuenta? No son estrellitas. Para mí no va, no. Claro, cuidado. Pero escúchame, pero escúchame, a la estrellita ya la perdimos. ¿Qué tenés que hagamos? No podemos pasarnos la vida lamentándonos, viejo. Bueno, dejame con mi tristeza, viejo. Cortále. No podés andar así por la vida con esa cara. Escúchame, un clavo saca otro clavo. No tenés más que mirar otra mina y listo. Mirá la cantidad que hay. Otra mina, ¿sabés el tiempo que va a pasar para que yo pueda mirar otra mina? Ah, no, 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 no. ¿Y qué? ¿Me vas a dejar a mí sin la emoción de un nuevo romance? No puede ser. No te acaso de hate, ¿eh? Si tenés, lo estoy terminando, loco. No, terminado, terminado. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es lo que más me molesta, viejo? No poder entender. No poder entender todas las cosas raras que hace Estrellita. Todos los cambios que tiene. Es como... Como si esa piba que llegó a Buenos Aires un día, no sé, fuera otra. Lo que siento realmente es que está madurando, no sé. Siento que esa chica se convirtió de pronto en una mujer. Pero vos no te das cuenta de lo que le pasa con vos. ¿No sabés lo que le puede pasar a un hombre con una mujer? Me gustás. Te necesito, ¿sabés? Te quiero. Aprende lo que es el amor. Yo te voy a enseñar. ¿Sentís? ¿Sentís lo mismo que yo? Ninguno de los nos puede evitar esto. Es el destino. El destino se empeña en unirnos. Déjame. Aunque sea por una sola vez. No quiero reprimir mis deseos. Deseo de abrazarte. Deseo de besarte. No. No. Ay, su río. Tenía que ser así. Él se juega. Se juega para siempre. Es mejor así. ¡Ay! ¡Caramba la calle viene por ahí! Parece que va a llover, ¿no? Sí, de pronto empezó a relampaguear. ¡Oh, Dios! La bárbara bendita, ¿eh? No te asustés, Charo, que cuando suena el trueno, ya ha caído el rayo y al que le tocan el rejucilo alcanza a ver. Pero todo ese ruido para descargar la tormenta si parece que el cielo se fuera a venir abajo. ¿Qué hago? ¡Nostro! ¿Qué? ¿Se va a ir ahora? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero miren lo que se viene por ahí. Se nos va a caer un diluvio encima. No importa. No se vayan, Patrón. Es que hay un poco paciente. Son peligrosas las carreteras. Estoy medio nervioso. No, pero escúcheme. Si se va ahora, mira, la tormenta va a ser pa' peor. Le pasa algo en la ruta que hace. Aguántense un poco. Por ahí nada más que un chaparrón. Claro. Bueno. Pero me interesa que vos acá tengo que entrar, Pedro. Sí, claro. ¿Y a dónde vas, Patrón? No, a ningún lado. Pero ando medio... Mi paciente voy a dar una vuelta por ahí. Ahora vengo. A ver... ¿A este qué le pasa? ¿Se habrá vuelto loco? ¿Está bien? ¿Puedo ir a ver? ¿Si le pasa nada? ¿No? ¿Se habrá vuelto loco? ¿Si le pasa nada? ¿Si le pasa nada? ¿Está bien? ¿O no? ¿Si nadie le pasa nada? ¿Qué o lo...? Se fue, se fue para siempre Ya nunca más nos volveremos a ver Si yo también pudiera huir Huir de los recuerdos De este amor que me quema por dentro ¡Estrellita! ¡Estrellita! ¡Esperá! 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 ¿Qué hacés? ¿Te la tomaste? ¡Estás loca vos! ¿Estás loca? ¿Cómo salís con este tío? ¿Pero no ves cómo está? Está por empezar a llover Esperá Ah, conozco un lugar donde nos podemos resfixiar ¡Vení! ¿Te duele? ¡No! ¿Seguro? ¡No! ¡Vení! ¡No! ¡No! Y no sea que te diga ¡No! 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 Cúbrate con esto. No, no, no. Valeria. Gracias. Rosita. Déjame darte un poco de calor. ¡Ay! No tengo miedo. ¿De qué? No tengo miedo. Cambio, Angelina. Vos estás loca y no querés enloquecer a todos con tu viaje a la estancia. ¿Cómo te vas a ir sin saber lo de tu papá? Él no ha ido al médico todavía. Papá no tiene nada. Sí, eso dice él, pero yo no estoy tan segura. Mira, abuela. Tus preocupaciones tontas no van a detenerme. Si se enferma, me mandas un telegrama. ¡Pero, nena! ¿A qué se debe esto? ¿Te puede saber? Yo ya tenía todo dispuesto, mamá. Lo sabías. Pero, ¿vos prometiste quedarte? Yo no te prometí nada. Vos diste por hecho que yo iba a cambiar mis planes y sencillamente no es así. Angelina, vos a mí no me engañás. Te pasa algo. Estás como loca, estás... ¡Bata! Yo no estoy nada. Simplemente mi marido está en la estancia y yo tengo que estar con él. Juan José va a llevar una sorpresa. Quiero darle esa sorpresa. Señor... No tiene sentido escapar de nosotros mismos, ¿sabes? No. No tiene sentido escapar de nuestro amor. No, señor. No me digas más, señor. Decime Juan José. Juan José. Juan José... Juan José. Juan José. Amén. 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 Mosa mía. Y yo soy tuyo. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, amor, amor.